Estar de nuevo con ellos. Con ella. Con la familia. Los amigos. Los abrazos. Para las personas con mayor riesgo de complicaciones por COVID-19, al tener diabetes, alta presión y problemas del corazón, la vacuna de COVID-19 es una decisión importante. Considera que vacunarte es el primer paso para estar de nuevo con los que extrañas de forma segura. Hazlo con el corazón. Depende de ti. Un mensaje del American Heart Association. ¡Gracias!